En la ciudad de Linares Por un comandante miedoso y cobarde En la cantina en dos de oros Tomaba cabrieles con el subteniente Cuando llegó el comandante Pidiéndole su arma con dos de su gente Mire señor comandante Yo traigo pistola y estoy amparado Yo traigo mi porte de arma Y puedo cargarla por todo el estado Lo agarraron de los brazos Porque al subteniente Lo traían de encargo Al fin de cuentas y todo Al pobre teniente Lograron matarlo Luego que ya lo mataron Montaron un carro Y se van al palacio Diciéndole a los empleados Si vienen soldados Le dan de balazo La policía de Linares Cumpliendo esta orden Parece un infierno Con sus ametralladoras Con sus ametralladoras Disparan sus armas Fretando al gobierno Salen padre de la iglesia Soldados valientes Las mujeres detengan el fuego Díspese usted padrecito Pero estos infieles No han matado a un perro Buena, 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 palomita Tú que andas volando Lleva este recado Adiós todos mis amigos También mis hermanos Mis fieles soldados Música